La coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de Coatzacoalcos, María del Carmen Cuasicha Hipólito, negó las acusaciones que presentó la UNESCO con referencia a los sobornos y preferencias que se tienen al entregar las plazas a los docentes. Si se refería a todos los sindicatos en el centro, siento que no es tal cosa, le vuelvo a repetir, aquí las plazas, las plazas vacantes se vuelven a través de un escalafón. En entrevista con este medio, explicó el procedimiento de entrega y negó la existencia de compadrasgos y favoritismo, refiriendo que cada persona se gana su ascenso y no existe nada regalado. De igual forma, comentó que existe una gran demanda de las plazas debido al número de egresados que existe año con año. Chacolana y Chacolana, de año, es una gran demanda de la creación, aproximadamente ahorita, prácticamente en este momento se dio abierta la competencia a nivel nacional y a nivel estatal, porque la AVE se hace muy elegible a nivel nacional con la concurrencia de cada estado. de Perú, ¿verdad? Entonces aquí te vamos a otorgar aproximadamente nueve plazas en el equipo. Con información de Cristel Marín e imágenes de Arevalo Chapuz, informó Yaremi Ramos Morales para Diario Presencia.com.